Daniela Alexis, popularmente conocida como La Bebesita, se convirtió en una de las mujeres más polémicas y controversiales en el mundo de la farándula, pues desde que apareció en el reality show más importante de TV Azteca en la actualidad no ha dejado de estar en el ojo del huracán. Como la Bebesita, se convirtió en una de las mujeres más polémicas y de las mujeres más polémicas. La Bebesita, popularmente conocida como La Bebesita, se convirtió en una de las mujeres más polémicas y de las mujeres más polémicas. Aquí te dejamos otras fotos que muestran el antes y después de La Bebesita, ahora tiene más curvas. La Bebesita ha declarado en múltiples ocasiones que es obvio que se ha operado, pero que le importa muy poco el que dirán, pues ella se siente muy satisfecha con los resultados. ¿Qué opinas de los cambios de la estrella? Con información del Instagram de La Bebesita anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.